El presidente turco inaugura en la fiesta nacional la mayor residencia de un jefe de estado de todo el mundo. Turquía tiene desde hoy una sede de la jefatura del estado de 300.000 metros cuadrados. La construcción, iniciativa del presidente Recep Tayyberdoğan, ha sido tildada de megalómana por la oposición turca. El nuevo edificio, bautizado como Palacio Blanco, sustituye como residencia del jefe del estado al Palacio de Cancaya, elegido en su día por el fundador de la República Mustafa Ataturk. Consta de tres grandes bloques de edificios que suman mil habitaciones. El edificio se construyó pese a una orden judicial que ordenó parar la obra tras una denuncia presentada por arquitectos e ingenieros que argumentaban violación de varias normas medioambientales.